¿Qué onda mis chavales? Hola, ¿cómo están chicos? Oye, se acaba el verano, loco. Pero como todo tiene un fin, todo comienza con algo. Universidades, institutos, matrimonios, relaciones, agarres, trampas. No, eso no. Vamos a hablar típicas de colegios. Típicas de colegios, inicio de clases, matriculatel, etc. Los útiles escolares son las cosas que piden y no usamos. Por ejemplo, cuadernos, jabones, tergente, crayolas, cadernos, antenas, flotadores. Flotadores. ¿Acaso tu colegio tenía piscina? Un uniforme de confort, valenciaga, Gucci, Dolce & Gabbana. Así que hoy día vamos a hablar de las diferencias de útiles escolares y de diferentes colegios. Descomputación sin guión. ¿Cómo perder el tiempo? Ok. ¿Cómo me voy a ver, hijito? A ver. Gracias. Muy bien, hijito. ¡Pero apunta, pues! ¡Dios, qué apunta! ¡Ve tonto, compañero! ¡Ellos sí son inteligentes! ¡No te crees tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto! ¡Eres negro, ña, 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 ña! ¡Qué bonito es iniciar bien el año! ¡Sí! ¡Este papón negro! ¡No, por favor! ¡No te crees tonto! ¡No, pues te lo pongo, ¿no? ¡Ya, madre, loco! ¡Así nomás! ¡Así nomás! ¡Así nomás! Los animales que comen carne se llaman carnívoros. Los animales que comen insectos y cintívoros. Los animales que comen hielos y herbívoros. Los animales que comen hielos y herbívoros, los animales que comen tortas y tortívoros, los animales que comen tortas y cintívoros, los animales que comen santa. ¡Anda, tonto, si no eres! ¡No, sí! ¡No, no, no, no! ¡Ay, cuidado! ¡No, no, no! ¡No estoy copiando! Quiero ver que colombienas. ¡No, no, no! ¡ÓREPA! ¡PASO PASO 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 PASO! ¡No, no, no! ¡PASO PASO PASO! ¡Eeeeh! ¡PASO PASO! tolera, suban, suban, ustedes yo me quedo acá abajo, ustedes suban, eso, bajen, muy bien, ah listo, muy bien, sigan, vamos, sigan ustedes, 5, vamos, 7, 8, están siguiendo bien, así van a llegar como yo, en sus adultes, vamos, vamos alumnos, muévanse, vamos, bien, 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 si me gusta, no, 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 no ¡Suscríbete al canal!